Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde ese tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor Me doy de ti y esta vez para siempre Miré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti el amor de tu vida Lo dijiste una vez me lo hiciste creer Como duele perderte Me designaría olvidarte Porque me fallaste Adiós amor Me voy de ti y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti el amor de tu vida Lo dijiste una vez me lo hiciste creer Como duele perderte Me designaría olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Adiós amor Me voy de ti y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Adiós amor Yo fui de ti el amor de tu vida Lo dijiste una vez me lo hiciste creer Como duele perderte Me designaría olvidarte Porque me fallaste